Y ahora, Ray Carreño y su orquesta Cuando yo era sardinita, me conseguí un noviecito Y siempre a mí me decía, por ahí, por ahí, suavecito Pensando todas las noches, que iba a hacerme la visita Y siempre a mí me decía, por ahí, por ahí, suavecito 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 Cada vez que estaba sola, me daban muchos piquitos Y siempre a mí me decía, por ahí, por ahí, suavecito Por ahí, por ahí, suavecito Le gusta bailar muy suave, un poquito apretadito Y siempre a mí me decía, por ahí, por ahí, suavecito Por ahí, por ahí, suavecito 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 Ahora que estoy grandecita, yo me conseguí un viejito Y siempre vive diciendo, por ahí, por ahí, suavecito Por ahí, por ahí, suavecito Me visita cada rato Y me besa escondidito Y siempre vive diciendo, por ahí, por ahí, suavecito Por ahí, por ahí, suavecito 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 Con que por ahí, ¿no? Ja, ja, ja Suavecito Ay, suavecito Suavecito Gracias por ver el video